No hay nada que me pueda separar de ti Siempre has sido fiel, nada se compara a ti No hay nadie en este mundo que se pueda comparar Al Rey de gloria y majestad Solo en ti está la vida, solo en ti está el perdón Solo en ti está el amor que yo busqué Yo quiero estar cerca de ti Y contemplar tu santidad Llévame hoy a donde tú estás Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar No hay nada que me pueda separar de ti Siempre has sido fiel, nada se compara a ti Solo en ti está la vida, solo en ti está el perdón Solo en ti está el amor que yo busqué Necesito tu presencia para asociar mi corazón Porque sé que sin ti yo nada soy Yo quiero estar cerca de ti Y contemplar tu santidad Y contemplar tu santidad Llévame hoy a donde tú estás Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar Y yo quiero estar Y yo quiero estar Cerca de ti Y contemplar tu santidad Y llévame hoy a donde tú estás Ahí yo quiero estar Y yo quiero estar Yo quiero estar Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Y contemplar tu santidad Y contemplar tu santidad Y contemplar tu santidad Llévame hoy a donde tú estás Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Mayor dekey Cerca de ti Cerca de ti Cerca